Cómo tramitar tu cita IMSS en tu celular de una manera sencilla, rápida, sin filas y sin obstáculos. Lo primero que debes tener es el app instalada en tu celular. La puedes descargar desde el app Store o desde Play Store. Estos son los pasos. Ingresa a IMSS Digital. Da clic en el ícono Salud. Da clic en Cita Medicina Familiar. Elige al titular o al beneficiario. En este ejemplo elegiremos al segundo. Captura su CURP y da clic en Continuar. En la parte inferior elige la fecha de tu cita y da clic en Continuar. Si la fecha está disponible, te enviará la confirmación. En este caso la fecha estaba ocupada, por lo que te solicita elegir otra fecha y hora. Enseguida te aparece el cuadro. Cita elegida. Verifica los datos y si son correctos, da clic en Agendar. Y listo, enseguida te aparece la confirmación de tu cita. Puedes decidir enviarla a calendario de citas, o a tu correo electrónico, o simplemente un screenshot, y guárdala en fotos. Llegada tu cita, solo tienes que presentarte en tu unidad médica familiar en el día y hora indicada, sin colas y sin obstáculos. Si te gustó, suscríbete y dame un like. ¡Gracias!